En Guerrero, desde el 2019 hasta 2023, se han desarrollado 2,670 acciones, las cuales representaron en una inversión de 1,221 millones de pesos correspondientes al tema de la reconstrucción en Guerrero, informó en Taxco la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel. Informó que se continúan con los pasos agigantados para terminar las acciones que se tienen programadas para 2023 y en la última fase del gobierno federal. La funcionaria mencionó que se presentaron algunos conflictos en relación a los presupuestos y habló de los convenios que se hicieron para la recuperación de inmuebles en Guerrero. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.